¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está la libertad del alma. La libertad no existe. No creo en los partidos políticos. ¡El sexo el que me duele de tanto ocio! ¡Se me figura que mi vida es como la de una puta de Santana! ¿Te atreves de ver hasta creer que cuando tu cadáver esté junto a los demás esclavos muertos de hambre o a causa de diezote? ¡Tú resucitarás y volverás a nacer en otra vida de gozo y de entera libertad! Así es, señora mía. Creo aún más. Me propongo sobrevivir a todas esas calamidades. Después de la muerte, mi cuerpo volverá a la vida, pero no para ser esclavo vuestro. ¿Y lo del hijo del machiller de Asís? ¿Ya se enteró lo de ese muchacho? Resulta que el muy precarón le pidió dinero prestado al pobre Machi Pérez con el argumento de que se había roto la unidad, la unidad odontológica, no la de obredistas y alecos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!